Música Que tal amigos, hermanos, Dios los bendiga ricamente a todos, amén Que lindo poder verlos nuevamente Y a todos los amigos que nos estarán viendo a través de la internet y a través de la televisión Que Dios te bendiga ricamente Que Dios te bendiga ricamente, quien te habla, tu amigo y hermano, evangelista Federico Stegger Que es desde la sede deportiva de lo que es la institución deportiva de Club Cajuna Ciudad de Fraventus, Avenida 18 de Julio, Placito y Chamborna Segunda planta, en el segundo piso vas a encontrar nuestra congregación, nuestra iglesia Ministerio Camino de Fe, un lugar para encontrarse con Dios Hoy es día jueves, los días martes y jueves Estamos compartiendo lo que es el estudio de la palabra, amén Estamos alimentándonos de la palabra de Dios Hoy quiero compartir contigo, en el libro de Daniel Vamos a estar compartiendo en el Antiguo Testamento Un mensaje que creo que Dios ha puesto gracias sobre mí, amén Quiero compartirlo contigo y que Dios hable a tu corazón Y este mensaje que sea realmente de edificación Te invito a estar buscando en tu Biblia, ahí lleno de libros de Daniel, en el capítulo 2, amén Si querés ponerte en contacto con nosotros, lo podés hacer a través de nuestra línea telefónica El 09815 9874, es nuestra línea telefónica Nuestro celular, por ayuda, por consejería, por oración, por lo que sea que estés necesitando Ya sabés, mensajeanos, llamanos, estamos para ello También a través de las redes sociales, nuestra página en el fuego, en Youtube Bueno, en fin, en las redes sociales donde nos encontramos Queremos acercarte una palabra de Dios, una palabra de fortaleza Una palabra de fe, de esperanza y por supuesto una palabra de salvación, amén Te invito a estar buscando en el libro de Daniel, en el capítulo 2 En el capítulo 2 del libro de Daniel Encontramos una palabra que dice así En el segundo año del reinado de Nebucodonosor Tuvo Nebucodonosor sueños y se paraturgó Su espíritu y se le fue el sueño Dice llamar, el rey amamos, astrólogos, encantadores y valdeos Para que le explicasen sus sueños Venieron pues y se presentaron delante del rey Y el rey les dijo, he tenido un sueño Y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos Y te mostraremos la interpretación Respondió el rey y dijo a los caldeos El asunto lo olvidé Si no me mostráis el sueño y su interpretación Seréis hechos pedazos Y vuestras casas serán convertidas en muladares Y si me mostrarais el sueño y su interpretación Recibiréis de bidones y favores y gran honra Decidme pues el sueño y su interpretación Entendemos hasta aquí que el rey Nebucodonosor Tuvo un sueño y se espantó ¿Verdad? Y en este sueño se perturbó de espíritu ¿Verdad? Que tremendo, eh Se perturbó en su espíritu ¿Amén? Entonces el rey manda llamar a sus magos A sus astrólogos A encantadores, a brujos, a hechiceros A caldeos, a divinos Para que le explicasen su sueño, su interpretación Pero resulta que el rey se había olvidado De que había soñado Entonces el rey pudo deducir Si ellos pueden interpretar o adivinar ¿Verdad? Pueden dar con su interpretación Será lo mismo para ellos darme la interpretación O también decirme el sueño El cual me olvidaba ¿Amén? Entonces hablar a los caldeos al rey En lengua aramea Rey, para siempre vive Tiene el sueño a tus siervos Y te mostraremos la interpretación Los caldeos le dijeron Rey, para siempre vive Se has alabado Pero dinos ¿Cuál es el sueño que has tenido? Así nosotros te podemos dar la interpretación Versículo 5 dice Respondió el rey y dijo a los caldeos El asunto lo olvidé Si no me mostráis el sueño y su interpretación Seréis hechos pedazos Y vuestras casas serán compartidas en muradares Y si me mostráis el sueño y su interpretación Recibirán de mis dones y favores y gran honra Díganme pues el sueño y su interpretación Respondieron por segunda vez y dijeron Tiene el rey y el sueño a sus siervos Y le mostraremos la interpretación Entonces el rey respondió y dijo Yo conozco ciertamente Que vosotros ponéis dilaciones Porque veis que el asunto se me ha ido Si no me muestran el sueño Una sola sentencia hay para vosotros Ciertamente preparáis Respuesta mentirosa y perversa Que decir delante de mí Entre tanto que pasa el tiempo Decidle pues el sueño Para que yo sepa Que me podáis dar su interpretación Que tremendo ¿verdad? Resulta que nuevamente Por segunda vez le preguntan al rey Rey, dinos ¿Cuál es el sueño que has tenido? Para que nosotros te podamos dar la interpretación Pero el rey comienza a alinecerse A decir Yo le estoy diciendo Que me digan ¿Cuál es el sueño que tuve? Porque se me fue Y además de un sueño Quiero que me den La interpretación ¿Amén? Y el rey comprendía Que muchas veces Le mentían ¿Amén? Estos aidos Estos adivinos Estos astrólogos Estaban diciendo cualquier cosa ¿Verdad? Ciertamente preparen Preparáis Respuesta mentirosa y perversa Que decir delante de mí Entre tanto que pasa el tiempo ¿Amén? Dicen Los caldeos respondieron Delante del rey Y dijeron No hay hombre Sobre la tierra Que pueda declarar El asunto del rey Además de esto Ningún rey Ni príncipe Ni señor Preguntó cosa Semejante a ningún mago Ni astrólogo Ni caldeo ¿Por qué? Atención a esto Versículo 11 Porque el asunto Que el rey demanda Es difícil Y no hay quien Lo pueda Declarar al rey Salvo los dioses Cuya morada No es Con la carne ¿Amén? Gracias señor Por esto el rey Con ira Y con gran enojo Mandó que matasen A todos los sabios De Babilonia Y se publicó El edicto De que los sabios Fueran llevados A la muerte Y buscarán a Daniel Y a sus compañeros Para matarlos Entonces Daniel Habló Sabia y prudentemente A Ayok Capitán De la guardia del rey Que había salido Para matar A los sabios De Babilonia Habló y dijo A Ayok Capitán del rey ¿Cuál es la causa De que este edicto Se publique De parte del rey Tan apresuradamente? Entonces Ayok Hizo saber a Daniel Lo que había Y Daniel Entró y pidió Al rey Que le diese tiempo Y que él Mostraría La interpretación Al rey Que tremendo ¿Verdad? Dios estaba Con Daniel Y Daniel Habla de una manera Sabia y prudente Con Ayok El capitán De la guardia Del rey ¿Verdad? Que estaba Cumpliendo órdenes De apresar A todos los sabios Y matarlos ¿Amén? Pero Daniel Entra a la frente Al rey ¿Verdad? Y le pide un tiempo Y le dice Yo te voy A mostrar Yo te voy a dar La interpretación ¿Amén? Te voy a dar La interpretación Oh rey Luego se fue Daniel A su casa E hizo saber Lo que había A Ananías Misael Y a Asarías Sus compañeros Que bueno Tener compañeros Con los que tú puedas Contar Con los que tú puedas Compartir una carga Una necesidad Por la cual te puedas Poner en unidad De la alianza Para hablar ¿Amén? Gracias Señor Dice Para que pidiesen Misericordias Del Dios Del cielo Sobre este Misterio A fin de que Daniel Y sus compañeros No pereciesen Con los otros sabios De Babilonia Versículo 19 Entonces el secreto Fue revelado A Daniel En visión De noche Por lo cual Bendijo Daniel Al Dios del cielo Y Daniel A lo y dijo Sea bendito El nombre De Dios De siglos En siglos Porque suyos Son el poder Y la sabiduría Él muda Los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos Él revela Lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Y con él Mora la luz A ti oh Dios De mis padres Te doy gracias Y te alabo Porque me has dado Sabiduría Y fuerza Y ahora me has revelado Lo que te pedimos Pues nos has dado Conocer El asunto Del rey Que es tremendo Cuando Dios No solamente te da Sabiduría y fuerza Sino que él Comienza a revelar Misterios ¿Amén? ¿Cuántos quieren Que Dios comience A revelar misterios? ¿Amén? Misterios de parte de Dios Van a ser revelados Delante de ti Y dice Después de esto Fue Daniel A Ariok El cual el rey Había puesto Para matar A los sabios De Babilonia Y le dijo así No mates A los sabios De Babilonia Llévame A la presencia Del rey Y yo le mostraré La interpretación Entonces Ariok Llegó prontamente A Daniel Ante el rey Y le dijo así He hallado Un balón De los deportados De Judá En cual dará El rey La interpretación Respondió El rey Y dijo Daniel Al cual llamaban Bensasar Podrás tú Hacerme conocer El sueño Que vi Y su interpretación Daniel respondió Delante del rey Diciendo El misterio Que el rey Demanda Ni sabios Ni astrólogos Ni magos Ni adivinos Lo pueden revelar Al rey Pero hay Atención a esto Pero hay un dios En los cielos El cual revela Los misterios Y él ha hecho saber Al rey Nabucodonosor Lo que ha de acontecer En los posteriores días Ve aquí tu sueño Y las visiones Que has tenido En tu cama Estando tú Rey En tu cama Te vinieron pensamientos Por saber Lo que había de ser En los porvenir Y el que revela Los misterios Te mostró Lo que ha de ser Lo que ha de acontecer Esto es tremendo Porque estamos hablando Del rey Nabucodonosor Un rey Un rey Que no tenía Cristo en su vida Amén Un rey Que aparte de ser Idólatra Pagano Amén Vamos a estar hablando Ahora de Nabucodonosor Pero es tremendo Dios se revela Dios comienza A mostrar Misterios Amén A una persona La cual Estaba alejada de él Amén Gracias Señor Por esto Y dice así La palabra Del Señor Versículo 30 Y a mí me ha sido revelado Este misterio No porque en mí haya Más sabiduría Que en todos los vivientes Sino para que se dé a conocer A la de rey La interpretación Y para que entiendas Los pensamientos De tu corazón Tú o rey Veías Y aquí una gran imagen Esta imagen Que era muy grande Y cuya gloria Era muy sublime Estaba en pie Delante de ti Y su aspecto Era terrible La cabeza De esta imagen Era de oro De oro fino Su pecho Y sus brazos De plata Su vientre Y sus murlos De bronce Sus piernas De hierro Sus pies En parte de hierro Y en parte De barro Cocido Estaba mirando Hasta que una piedra Fue cortada No con mano E hirió De él De él Diremos En presencia De rey Tú rey Es rey De reyes Porque el dios Del cielo Te ha dado reino Poder Fuerza Y majestad Y donde quiera Que habitan Hijos de hombres Bestias del campo Y aves del cielo Él Los ha entregado De tu mano Y te ha dado El dominio Sobre todo Tú eres aquella Cabeza de oro Y después de ti Se levantará Otro reino Enferno al tuyo Y luego Un tercer reino De bronce El cual dominará Sobre toda la tierra Y el cuarto reino Será fuerte Como el hierro Y como el hierro Desmenuza Y rompe Todas las cosas Desmenuzará Y quebrantará Todo Y lo que vistes De los pies Y los dedos En parte de barro Cocido De alfarero Y en parte de hierro Será un reino Dividido Mas habrá En el ánimo De la fuerza Del hierro Así como vistes Hierro mezclado Con barro Cocido Y por ser los dedos De los pies En parte de hierro Y en parte de barro Cocido El reino Será en parte fuerte Y en parte frágil Así como vistes El hierro mezclado Con barro Se mezclarán Por medio De alianzas humanas Pero no se unirán El uno con el otro Como el hierro No se mezcla Con el barro Y en los días De estos reyes El Dios del cielo Levantará Un reino Que no será Jamás destruido Ni será el reino Dejado A otro pueblo Desmenuzará Y consumirá Todos estos reinos Pero él Permanecerá Para siempre Y esto es algo Maravilloso ¿Verdad? El reino de los cielos Es aquel Que permanece Para siempre Versículo 45 De la manera que vistes Que del monte Fue cortada una piedra No con mano La cual desminuzó El hierro El bronce El barro La plata Y todo El gran Dios Ha mostrado al rey Lo que ha de acontecer En los porvenir Y el sueño Y el sueño Es verdadero Y fiel Su interpretación Amén Cuando Dios Está en el asunto La interpretación Que vas a dar Es verdadera Cuando hay hechiceros Crujos En pocas palabras Ni saben Que te van a contestar Te van a mentir Amén Versículo 46 Entonces el rey Nebucodonosor Se postró sobre su rostro Y se humilló Ante Daniel Y mandó que le ofreciesen Presentes E incienso El rey Habló a Daniel Y dijo Ciertamente El Dios vuestro Es Dios De dioses Y Señor De los reyes Y el que revela Los misterios Pues pudiste Revelar Este misterio Entonces el rey Engrandeció a Daniel Y le dio Muchos honores Y grandes Dones Y le hizo Gobernador De todas las provincias De Babilonia Y jefe Supremo De todos los sabios De Babilonia Cuantos honores Para Daniel Y Daniel Solicitó Para el rey Y obtuvo Que se pusiera Sobre los negocios De la provincia De Babilonia A Sadrach Mesach Y a Bendejó Y Daniel Estaba En la corte Del rey Que entremedio Estas palabras De Dios Mi hermano Mi hermana Amén Es maravillosa La palabra Del señor Cuanta sabiduría Tenemos aquí Bueno Pero lo primero Que tengo que decirte Es acerca de Nabucodonosor ¿Quién era? Fue el segundo rey Con este nombre Amén Es mejor conocido Como el rey Como el rey Que conquistó Judá Como el rey Que destruyó Jerusalén Y aquel Que llevó Al pueblo Cudío Cautivo A Babilonia Ese es un resumen De quién es De Abucodonosor De todos los monarcas De todos los reyes Que se mencionan En la Biblia Es el más Mencionado Amén En más capítulos Tanto en Jeremías Esequiel Daniel En los últimos capítulos De crónicas Y también en El rey Amén Eso es un resumen Un poquito De quién es De Abucodonosor Amén Pero vamos a profundizar En la palabra Vamos de lleno A lo que es El estudio De la misma Y vamos a Estar compartiendo A grandes rangos Un poquito Aquí hay mucho Para sacar Podría hablarte También de los distintos Reinos Que solamente Representa la estatua Amén Solamente la estatua Que vio Este rey Representan reinos Que ya han existido En la tierra Pero eso lo vamos a dejar Para el próximo estudio Hoy quiero ir de lleno A la palabra Amén Vamos a estar compartiendo Aquí Vemos Primeramente Daniel ¿Quién era Daniel? Lo vamos a encontrar En el capítulo 1 De Daniel Daniel era un joven especial Versículo 4 Habla de que Él era un joven Este Que no tenía Ninguna tacha Joven de buen parecer Enseñado en toda Sabiduría Sabio en ciencia De buen entendimiento Idóneo Amén Y una persona Que sabía letras Las lenguas De los perdeos Y también Que pertenecía Al linaje Real Amén Versículo 8 Dice Y Daniel propuso En su corazón No contaminarse Daniel era Un joven De principios Amén Era alguien Firme En sus convicciones Que había recibido No contaminarse Y si vamos A lo que es El versículo 17 Dice que había Cuatro muchachos Además de Daniel Dice a estos cuatro muchachos Dios Le dio conocimiento E inteligencia En todas las letras Y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento En toda visión Y sueños Era una habilidad Un talento Un don de parte De Dios Sobre Daniel Que él fuera En intento Sobre toda visión Sobre todo sueño Era la especialidad De Daniel Los sueños Amén Pero vamos Al versículo 2 De donde arrancamos Este rey Nabucodonosor Tuvo un sueño Y fue tan Espantoso El sueño Que se turbó Se perturbó En su espíritu Y al despertar Tiempo después De estar despierto Se olvidó que fue Sabía que era algo Que lo había perturbado En su espíritu Que lo había dejado Realmente medio paranoico Parplejo Helado Pero se había olvidado Que era Entonces manda A llamar A traer A todos los sabios Los magos Los candidos Los adivinos Para que le tiraran Las cartas Los buzos No sé El talot Pero para que Adivinasen Amén Y resulta que Estos sabios Entre comillas No sabían Dado la interpretación Porque en pocas palabras Este No sabían De que se trataba El asunto Y este rey Le dice Pero si ustedes Pueden dar Fácilmente Una interpretación Acerca de un tema Yo me he olvidado Del tema Para ustedes Va a ser Sencillo Si son adivinos ¿Verdad? Adivinan Que fue lo que soñan Resulta que Se lo dice Se le dice Por segunda vez Esto es imposible Es imposible Darte la respuesta Oh rey Porque Esto solamente Lo pueden salvar Los dioses O Dios Pero ellos No habitan En morada Cardinal Amén Esto es tremendo ¿Verdad? Porque el versículo 11 Dice Porque el asunto Que el rey demanda Es difícil Y no hay quien Lo pueda declarar Al rey Salvo los dioses Cuya morada No es Con la carne Amén Pero ellos Ignoraban Del propósito Amén Ellos ignoraban De los talentos Y los dores De Daniel Amén Que Daniel Dice la palabra Que él tenía Entendimiento En todo lo que Se trataba Visión Y sueños Amén Versículo 13 Dice Y buscaron a Daniel Y a sus compañeros Para matarlo Luego el rey Se enfurece Dice Los sabios No saben nada Los alevinos No saben nada Los caldíos No saben nada Pues Ya que son un fiasco Que son un cuento Vamos a responder La ley Que vuelan Todos estos mentirosos Vamos a matar A todos los que Dicen ser sabios Los vamos a matar Y ahí sale la guardia Amén Sale Ariok El capitán De la guardia real Con su tropa Amén A rezar A cada sabio Y bueno Y a mocharnos La cabeza A matarlos Porque realmente Supuestamente Eran unos mentirosos Amén Pero que sucede Versículos 16 Daniel Daniel comienza Daniel comienza A hablar con Ariok Y le dice Ariok Con sabiduría Con prudencia Comienza a hablar Con el capitán Y le dice Yo Voy a dar la interpretación Al rey Yo Estoy seguro Que Dios Me va a dar su interpretación Amén Y resulta que En ese intercambio De palabras Ariok le cuenta Lo que estaba sucediendo Y bueno Daniel Entra al palacio real Y va a comparecer Delante del rey Y le dice Oh rey Versículo 16 Y Daniel entró Y pidió al rey Que le diese un tiempo Y que el Mostraría De interpretación Amén Y luego Si fue Daniel Comenzó Habló con sus Compadrinos Y comenzaron a aclamar Comenzaron a hablar Comenzaron a interceder Para que Dios Respondiese Porque si no Había revelación Y haber muerte Sobre sus vidas Por eso Que importante Es que haya revelación En el pueblo de Dios Amén Que importante Es que El pueblo de Cristo Tenga revelación Entonces Comenzaron a pedir Por misericordias Al Dios del cielo Para que Se descubriera Este misterio Amén Este es el momento Porque hay misterios Que están ocultos Y solamente Dios Tiene la clave Para revelarnos Versículo 19 Es así Entonces El secreto Fue revelado Amén Fue descubierto El misterio Dice En visión Y aún A la noche Que tremendo Porque a la noche Por lo general Hay oscuridad Pero Daniel Tenía visión Amén Una visión Una visión De parte de Dios Que descubría Que revelaba Amén Y este misterio Fue descubierto Dejó de ser un secreto Dejó de ser un misterio Y vino a la revelación De parte de Dios Amén Entonces Daniel Dijo Sea bendito El nombre de nuestro Dios De siglo en siglo Porque suyo Solo el pobre Y la sabiduría Él cambia los tiempos Muda Transforma Quita y pone a reyes Da sabiduría A los sabios Y ciencia A los entendidos Hay sabiduría Y hay ciencia Para aquellos que lo quieren entender Para aquellos que comprenden Y algo tremendo Entonces revela A uno profundo A uno A aquello que está escondido Que nadie sabe Dice que Dios Conoce lo que está en tinieblas Aquello que está en oscuridad Porque él es luz Así que Dios Pone a manifiesto Dios de evidencia Toda cosa que esté En oscuridad Amén Que no se sepa Dice la palabra del Señor Pero quiero saltar Al versículo 29 Amén Dios revela los misterios Dice el versículo 28 Pero el versículo 29 Dice Tanto tú o rey En tu cama Te vinieron pensamientos Por saber Lo que había de ser En el porvenir Y el que revela los misterios Te mostró Lo que había de ser El que revela los misterios Te mostró Lo que estaba Para acontecer Justamente A una persona Que aún No creía en él Una persona Que era pagana Una persona Que era idólatra Un rey Que no amaba A Jehová Dios Ni conocía nada Amén Versículo 37 Vamos a 37 Amén Versículo 37 Dice así Tú rey Eres rey de reyes Porque el Dios del cielo Te ha dado reino Poder Fuerza Y majestad Lo que te sucede hoy Es que Jehová lo permite Es porque Dios Te lo permite Amén La gloria es de La gloria es para Dios Por Dios Así que no te hagas El canichero En pocas palabras Le dice Tú rey Tú eres rey Porque Dios Lo ha permitido Tú rey Eres rey de reyes Porque el Dios del cielo Te ha dado rey Ahí en pocas palabras Le dice Tú sos rey Por ahora Porque Dios quiere Amén Ahí encontramos A un Daniel Confrontándolo A Nabucodonosor Amén No vino Simplemente A pechugar Vos rey Vengo Vengo Antes de la interpretación No, no Él vino A aclarar a los puntos Amén Gracias Jesús Versículo 38 Dice así Y dondequiera que habitan Hijos de hombres Bestias del campo Y aves del cielo Él Los ha entregado En tu mano Y te ha dado El dominio Sobre todo Tú eres aquella Cabeza de oro Y cuando hablamos Cabeza de oro Es que Dios Te pone por cabeza Y no por cola Dios te pone En invenencia Dios te pone En altura Dios te da Una posición Y así fue lo que sucedió Con este rey Amén Este rey Estaba Verdad Tenía sus dominios Tenía Sus confines Su imperio Amén Pero todo de la mano De Dios Amén Dios lo había establecido Allí Seguimos Versículos 44 Vamos a 44 Y en los días Y en los días De estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino Que no será jamás Destruido Ni será el reino Dejado de otro pueblo Desmenuzará Y consumirá Todos estos reinos Pero Él Permanecerá Para siempre Y este es el reino De los cielos El único reino Que permanece Para siempre El reino De nuestro Padre Amén El reino de los cielos Es el único reino Que no cesa Que no cambia Que no hay golpes de estado Amén Por eso dicen Pero Él Permanecerá Para siempre Este es el reino De los cielos Que maravilla Versículos 45 De la manera que vistes Que del monte Fue cortado una piedra No con mano La cual desnimosó El hierro El bronce El barro La plata Y el oro El gran Dios Ha mostrado al reino Lo que haga acontecer En los porvenidos Y el sueño Es verdadero Y fiel Su interpretación Cuando hablamos De verdadero Y fiel ¿De quién nos acordamos? El Señor Jesucristo Yo soy fiel Y verdadero Son las palabras De la iglesia Fiel y verdadero Amén Pero además de esto ¿Qué encontramos? Vemos que del monte Salió una piedra De un monte Salió una piedra Pero no fue tomado Por ninguna mano Amén Y fue Teledirigida Fue directa Precisa A golpear A ese coloso A ese gigante Amén Y no un gigante Espiritual Que significaba Reinos humanos Reinos espirituales Amén Y es tremendo Así que toda imagen Todo ídolo Todo falso Dios Caerá En el nombre Poderoso de Jesús Por su fuerza Por su poder Aleluya Gracias Jesús Versículo 46 Entonces el rey Nabucodonosor Se postró Sobre su rostro Y se humilló Ante Daniel Y mandó Que le ofreciesen Presentes E incensos Allí cuando Este rey Reconoce Amén Se postra Sobre su rostro Se humilló Ante Daniel Y está la presencia De Dios Estaba la gloria De Dios Manifestándose Allí A través de las palabras De Daniel Daniel estaba hablando Estaba El respaldo De Dios vivo La presencia De Dios vivo Era como si fuera Un culto Tremendo Una gloria Una presencia La presencia Del Padre Amén La gloria El poder del Padre A través de esas palabras El Espíritu De Dios vivo A través de Daniel Y fue tanta la gloria Que este rey Tuvo que caer Amén Dice que cayó Que se postró al suelo Y no solo eso Es señal de honra De reconocimiento Y de reverencia Amén Un rey Por lo general Ante el rey Todos se doblegan Amén Por lo general En estos tiempos Había quedado La honra Había que doblegarse Ceder ante el poder Del rey Amén Pero este rey Reconoció Que había uno Mayor que él Que había uno Que era más poderoso Que él Que había un verdadero rey Y este era el rey De reyes Señor De señores Amén Por eso esto fue tremendo Ahora dice Entonces el rey Neapuco Se postró Sobre su suelo Sobre el rostro Amén Y se humilló Ante Daniel Que tremendo Y mandó Y mandó Que los presidesen Presentes E incenso Amén El incenso El oro Fragante El grato El perfume Gracias señor Versículos 47 El rey Apuco Daniel Y dijo Ciertamente El dios Muestro O sea Tu dios Es el dios De dioses Amén Todavía Neapuco Seguía duro En su corazón Y vamos a estar Hablando acerca De esto En el próximo capítulo Neapuco Todavía no había tenido Un encuentro real Amén Estaba experimentando La gloria Del dios Todopoderoso Pero aún No había dado Ese paso De fe De convertirse Amén Por eso Él dice Tu dios Es el dios De todos los dioses Y el señor De los reyes El que revide Los misterios Pues pudiste revelar Este misterio Es cierto Tu me estas diciendo La verdad Porque ahora Que me lo dices Y me lo recuerdo Fue así Amén Gracias el nombre Versículos 48 Estamos hablando Justamente Lo que estamos compartiendo Son de los Quiero decir Que hay honores Hay honores Otorgados Grandes regalos Vemos aquí Entonces El rey Estrandeció a Daniel Y le dio Muchos honores Y grandes dones Y le hizo Gobernador De toda la provincia De Babilonia Y jefe Supremo De todos los sabios De Babilonia Versículo Entonces 48 Honores Otorgados De parte del Real Grandes regalos Y fue colocado En una posición De estima Como gobernador De provincias De zonas territoriales Amén Y colocado Como jefe Supremo En cuanto A la sabiduría Entonces Hoy le quiero decirte Mi hermano Mi hermana Vos que me estas viendo A través de la internet Quiero decirte Que Dios Tiene regalos Para ti El rey De reyes Tiene dárugas Para ti Y alguien Quiere colocar En una posición De eminencia Amén No se Cuál es el honor Que el Padre Te quiere otorgar Cuáles son los regalos Amén Pero créeme Que Dios Tiene algo especial Para ti Terminamos Con el versículo 49 Versículo 49 Quiero hablarte De la doble Porción De la doble Función Amén Daniel Recibió Todos estos honores Todos estos regalos Fue colocado En posiciones Previrigiadas Pero aun así No se conformó Amén Cuantos quieren Más de Dios Amén Daniel no se conformó Daniel no se conformaba Entonces Encontramos Que en el versículo 49 Y Daniel Solicitó Del rey Y obtuvo Que se pusiera Sobre los negocios De la provincia De Babilonia A Sadrach Mesach La bendecó Y Daniel Estaba En la corte De la bendición Amén Aun así Te vas a dar el lujo De solicitar De pedir Y bendecir a otros Amén Vas a recibir bendición Abundante para ti Y aun vas a solicitar A la madre Te vas a presentar Delante de Dios Vivo y Tivo Poderoso Vas a solicitar Y vas a pedir por otros Amén Y vas a bendecir A otras personas A los que están contigo Tus compañeros Compañeras A tu familia Y recuerda Amén Que las peticiones Solicitadas al rey Si tienes un corazón Genuino Delante de Dios Van a ser concedidas Y vas a integrar Y formar Parte De la corte Del rey Amén Vas a vestir Como un rey Vas a comer Como un rey Vas a vivir En la habitación En las habitaciones reales Amén Porque que somos Reyes y sacerdotes Amén Esta es la palabra De Dios El estudio Que quería hoy Compartir contigo Mi hermano Mi hermana Así que ya sabes Martes Y jueves No dejes de venir No dejes de congregarte Y el día domingo Sin dudas A las 19 o más Te estamos esperando Amén Que Dios te bendiga Ricamente Chau chau